Música ¿Qué tal amigos de Reportes Infiltrados? Soy María Sebastián y en esta oportunidad me encuentro con Tatiana Olivera, ella es poeta y bueno, vamos a costar un poco más de su trabajo Buenas tardes Tatiana, ¿qué tal? Hola Mario, ¿qué tal? Buenas tardes Para empezar, nos puedes decir para ti, ¿qué significa la poesía? La poesía es la expresión a través de lo que sentimos Si bien es cierto, escribimos porque estamos insatisfechos con algo Puede ser una queja por medio de, la poesía es la excusa prácticamente Es como apagarse de todo y hallarse uno mismo Saber de qué estamos hechos De lo que sentimos Y a la vez esto puede ser un tormento Dime, ¿desde qué edad escribes y bueno, por qué? ¿Cómo así empezaste a escribir? Yo escribo desde que era niña Recuerdo que tenía el típico diario Que en realidad ni siquiera era diario, sino interdiario mensual Pero escribía, escribía cómo me sentía Lo que me pasaba en el colegio, en casa Y los problemas cotidianos Pero yo publico un texto Porque no era un poema Yo no podría llamarlo poema en ese entonces Yo publico un texto a partir de los 18 años Y lo publiqué Entonces tuvo Varios lo leyeron Y lo típico, ¿no? Oye, qué bonito escribes Y en realidad no es que escribiera bonito Sino que encontré las palabras adecuadas Para expresar lo que yo sentía Esto se da Y cuando yo tengo 19, 20 años Creo un blog Y publico un texto Y esto es gracias a mi primera desilusión amorosa Porque escribí un texto romántico Entonces esto se da de manera continua por el mismo tema Empiezo a escribir Me ayudó bastante leer a varios escritores Me ayudó muchísimo Me sentí identificada con muchísimos textos Y a la vez la lectura te ayuda para que puedas ampliar tu vocabulario Tu forma de escribir Usar técnicas que tal vez antes de no conocía Interesante Bueno, me comentas que tu primer poema O prosa, por así decirlo Fue de tipo romántica ¿Tu poesía es netamente romántica o escribes de todo un poco? De todo un poco Pero digamos que el 70% es romántico Romántico Desastroso Va sobre todo sobre temas De ilusiones rotas Promesas incumplidas Cuestiones amorosas Pero también he añadido este año Este año Y el año pasado Temas ya de vivencia Social La situación que cruzamos en el país Digamos que me he visto Me he encontrado directamente Con situaciones muy débiles Muy pobres Y me he impulsado a escribir Sobre esto Yo tengo un texto que recité también En el festival de poesía Y en algunos recitales Que se titula Clavos en el papel Trata sobre el tema social Que estamos viviendo ahora Que bueno Que nos ponemos muchas caretas Pero en realidad En la sociedad Estamos viviendo Un tema bastante triste Que es la corrupción La delincuencia La pobreza extrema Y cosa que Si dejamos de pensar en eso Podemos vivir tranquilos Pero si profundizamos en el tema Realmente estamos perdidos Y entonces nosotros necesitamos Sobresalir Necesitamos luchar Luchar por lo que queremos Por nuestros sueños Y hay gente que piensa Que no tiene sueños Entonces necesitamos abrir Abrir la mentalidad De esas personas Para que puedan cumplir Los distintos objetivos Que se puedan trazar De acuerdo al tiempo Y de acuerdo A lo que el medio Quiera comunicarnos Pero no la basura Que a menudo Nosotros visualizamos Es por eso también Que estoy organizando Un proyecto Que te comentaré Más adelante Aparte bueno Que me dices De tus poemas Todo ¿Nos puedes compartir Un poco de tu trabajo? Sí, mira Yo he querido publicar antes Siempre que voy a los recitales Me preguntan Oye, ¿Dónde puedo saber Más de ti? ¿Dónde encuentro Un trabajo tuyo? Un poemario? Lamentablemente Por ahora solamente Otorgo un link Que es mi blog Que está bastante trabajado Publico cada cierto tiempo Ciertos textos Pero ahora ya voy a publicar Mi primer poemario En marzo Este mes Me voy a dedicar Perdón En febrero Me voy a dedicar A ver temas Con el editor Y ya en marzo Se estará haciendo La primera presentación Oficialmente Por ahora Les adelanto el título Se va a llamar Vivir en mil pedazos Y esto tiene Toda una trayectoria La verdad es que Va a ser bastante profundo Estoy súper emocionada Con este tema De acuerdo a eso También a los mismos recitales El poema El arte en general Estoy creando un proyecto No pensé que sería así Pero se dio Este mes Hice un evento Arte libre En Miraflores Y pues Esto va a crecer Más adelante Con todos los detalles Te voy a hablar Sobre este proyecto Justo sobre arte libre Hace poco Organizaste este evento Que creo con el colectivo El jardín de Jazmín ¿Verdad? No sé si nos puedes Comentar Cómo fue La organización El día de la presentación Para ser tu primera experiencia Organizando un evento cultural ¿Qué nos puedes Comentar Acerca de este pequeño Evento que realizaste? En realidad El jardín de Jazmín No es un colectivo Es un restaurante Vegano Muy bonito Tú entras al lugar Y te chocas Con bastante buena vibra La verdad Que ingresar Es increíble Este lugar Organizaba Libremente Recitales Los jueves Es decir Alguien que quería Leer algún cuento Algún recital O algún poema Podría ir Y leer Sus textos ¿No? Yo lo hacía Asistía Invitaba a mis amigos A conocidos Y el lugar Tenía cierta acogida Pero después Un día así De repente Dejé de ir Porque ya Tenía otras Tenía muchas cosas Que hacer Entonces Jazmín se comunica Conmigo Y me dice Que cuando voy Porque No se mueve Porque es cierto Los eventos Los eventos Culturales O lugares Donde puedas Consumir O que sea Un poquito De cultura Es muy poco Concurrido Entonces Le dije Mira Voy a crear Un evento Y lo voy a difundir Pero va a ser Bien organizado Y como yo Asumo esto Yo ya había Asistido a recitales Anteriormente Entonces Vi más o menos La formación O sea No interiormente Pero si Pude ver Como era la organización Entonces Decidí hacerlo Invité a algunos Poetas conocidos Músicos Por suerte Pude contar Con Amadeus Amadeus X Estuvo increíble Y entonces Armo la ficha Mis amigos Me ayudan Para el diseño Y la difusión Fue increíble Nos apoyaron Ustedes Reporteros Infiltrados Nos apoyaron Otras páginas Agenda Cultural De Lima También Entonces Estuvo súper Difundido Entonces Llega el día Y el lugar Estaba Llenísimo Fue increíble En realidad No esperé Que tuviera tal resultado Y eso Me incentivó A que pudiera Crear otra edición Que va a ser Este 20 de febrero Por cierto Ya está todo Organizado Ese día Tuvimos algunos Inconvenientes Por unos materiales Era la primera vez Pero ahora Esta segunda edición Va a contar Con todo lo necesario Y esperemos Que tenga La misma acogida Que tuvo la primera vez O incluso Aún más Y bueno Arte Libre Se trata de eso De que Podamos Programarnos Y Hacer participar A las personas Que tienen Pasión artística En música Escritos Ya sean poemas O narrativas En general Todo lo que contiene El arte Aparte De eventos culturales También has participado En la revista El Bosque ¿Qué me puedes decir De este proyecto Literario? Como dijo Abraham Una vez En una entrevista Que le hicieron Esto nace En San Marcos San Marquinos Publicaban sus poemas Pero no De gente afuera O de otras universidades O simplemente Gente que no Tiene nada que ver Con la literatura Porque no la he estudiado Sin embargo Pesa la lectura Porque no necesitas Estudiarlo en realidad La lectura Te hace ser Quien eres Y quien escribes Esto tiene convocatoria Abierto Entonces nosotros Cualquier persona Puede participar En la revista Eso me parece Bastante solidario Y muy bueno En realidad Porque así podemos Llenarnos de más Proyectos culturales Es decir Revistas Que puedan Mostrarnos poesía De todo tipo ¿No? Tatiana Coméntanos ¿Quiénes son tus Escritores o autores De literatura o poesía Favoritos? O tus referentes Por así decirlo Julio Cortázar Julio Cortázar Julio Cortázar es Es un dios para mí Es un maestro Claro que También Mario Benedetti Alejandra Pizarni Nabokov El escritor de Lolita Pablo Neruda Gabriela Mistral Entre otros Pero en realidad El que influye más De alguna manera En forma de ver La poesía Es escribir Es Julio Cortázar La lectura Como ya se ha leído Anteriormente En un texto La lectura Nos hace libre Al leer Nosotros podemos volar Y esa es la única certeza Porque podemos ir A donde queramos